El éxito que lleva como título la mecha y el ratón El éxito que lleva como título la mecha y el ratón El éxito que lleva como título la mecha y el ratón El éxito que lleva como título la mecha y el ratón El éxito que lleva como título la mecha y el ratón El éxito que lleva como título la mecha y el ratón El éxito que lleva como título la mecha y el ratón El éxito que lleva como título la mecha y el ratón El éxito que lleva como título la mecha y el ratón El éxito que lleva como título la mecha y el ratón ¡Gracias por ver! 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 No veo a la mujer como ella, no veo a la mujer como ella, no veo a la mujer como ella. Que la niña, mamá, 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 mamá. ¡El muchacho, muchacho! Con el chico ahí, con el chico ahí. ¡Viviste! ¡Ahí! ¡Ay, mami, yo no me he contado! ¡Ay, mami, mami, yo no me he contado! Que mi pichoncito murió parado. Que mi pichoncito murió parado. Ay, mami, mami, yo no lo he contado Ay, mami, mami, yo no lo he contado Que mi bichoncito murió para 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 La bichita bien sumada Ay, mami, yo no lo he contado